Mensaje de los Pleiadianos y los Arcturianos Protocolo de Antitoxina y Desintoxicación Saludos, querida familia. Somos tu familia del espacio y tenemos algo que compartir contigo en este momento especial de tu transición. En tu transición, te estamos acompañando con gran dedicación, alegría y confianza en ti, como socios, y pioneros de un gran movimiento. Nosotros, los Pleiadianos, con la compañía de los Arcturianos, nos gustaría compartir con ustedes una técnica simple, para ayudarlos con la desintoxicación de sus cuerpos biológicos. Protocolo de Antitoxinas de Arcturus Esta misma técnica, es la que aplicamos en nosotros mismos, para cuando entramos en dimensiones de vibraciones más bajas, y usamos ropa física. Sabes que todo en el universo es energía, y que todo gira en torno a esta energía. Sus cuerpos físicos son solo una condensación o compresión de esta energía, que los hace más palpable y con capacidad de presentarse visualmente en ciertos hologramas, y experimentos. Entonces, tu cuerpo es el que puedes tocar ahora, puedes verlo a través del espejo, percibes de igual manera a otro ser humano, ya sea en persona, en la televisión, en el cine, etc. De todos modos, estos cuerpos son una representación de esta energía central manifestada, y diríamos, que son un producto, o resultado, de la energía densificada, algo que todo el mundo ya sabe. Esta energía siempre ha sido, siempre ha existido, y siempre existirá, y este es otro punto que también sabes. No importa cuantos cuerpos cambies, esta energía, siempre será energía. Los cuerpos son una fabricación de su propia energía, para que puedan experimentarse. Hablando más biológicamente, en medio de estos cuerpos, está el centro de esta energía, y aquí no hablamos específicamente, sobre el alma, o el espíritu, estamos refiriéndonos a otra cosa. Estamos hablando de un centro de energía controlado por el alma, o el espíritu. Entonces, todo es energía. ¿No es así? Ahora, piensa un poco más simplemente. La energía existente se ha creado en forma de condensación, a fin de poder experimentar las energías, a través de un centro de energía coordinado por otra energía, que controla el flujo de otras energías, y que, al final, ajusta a todas las energías. En el centro de tu cuerpo físico, está este centro de energía. Más precisamente, en tu pecho, es desde donde esta energía se distribuye al resto del cuerpo y el cerebro. Protocolo de antitoxinas de energía. En este centro de energía, es donde todo sucede, como los impulsos nerviosos, y más. Este centro de energía es lo que ayuda en su desarrollo, necesidades, y a todo lo requerido, por todo el cuerpo. Por supuesto, este es un centro inteligente, que tiene muchos mecanismos de defensa, y técnicas importantes, para el logro de configuraciones mucho más interesantes. Ustedes cuentan con el apoyo de sus profesionales de la salud, de nutricionistas, de terapeutas de energías, etc., que los ayudan con sus procesos biológicos. De cualquier manera, hay mucho apoyo, pero lo que les ofreceremos aquí, no es la deshabilitación de las opciones anteriores, sino la oportunidad de utilizar las juntas, para mejorar aún más, sus procesos de curación, desintoxicación, y liberación, tanto energéticos, como biológicos. Por lo tanto, este centro de energía, además de varios otros puntos de acción, en su envase físico, tiene siete bandas dirigidas, a siete puntos de su cuerpo. Cuando uno de estos puntos se presiona con el dedo, o lo hace un terapeuta, este centro de energía, en particular, es guiado a actuar más rápido. Se asemeja al funcionamiento de un ventilador, de una velocidad media o estándar, al cual ustedes le aumentan la potencia. Estos siete puntos pueden ser rápidos, no necesariamente todos a la vez, pero si eligen solo uno, activarán un gran efecto desintoxicante en sus cuerpos, Estos, acelerarán el proceso de desintoxicación de cualquier nivel, ya sea biológico, que también incluye el veneno o toxicidad de un animal, ser espiritual, o de cualquier otro nivel, así como el tratamiento de un profesional personal. Biológicamente, facilitarán enormemente el proceso de desintoxicación. Insistimos en que nuestra intención es ofrecerles una herramienta de colaboración para estos procesos, no para inhabilitar, o reducir a sus profesionales, o los miembros de nuestras flotas, que actúan u operan con sus habilidades, cuando se lo piden. En general, estos siete puntos, refuerzan la energía central activa y aceleran los procesos en sus cuerpos. Obviamente, esto no hará que giren velozmente, si presionan mil veces a cada punto, para que todo se arregle de manera rápida, veloz, ligera, e inmediata. Recuerden que su cuerpo es inteligente, así que es útil ajustar esos puntos, si realmente lo necesitan. ¿Habrá un aumento en la actividad de energía en sus cuerpos, si realmente es necesario? Seguramente se están preguntando, ¿qué necesidad hay de acelerar al cuerpo si es inteligente, y por qué tienen que presionar a estos puntos de energía? El punto es la activación del centro de energía existente. Significa que su centro de energías, estará más activo y más participativo, porque sabemos que eso es lo que quieren a veces, o casi siempre. Por lo tanto, más abajo les mostraremos los puntos del cuerpo donde deben aplicar presión, un mínimo de 5 segundos, y un máximo de 24 segundos. Para este trabajo específico. Como hemos dicho, no es necesario presionar en simultáneo los siete puntos. Solo, tienes que elegir uno intuitivamente. Presiónalo con uno de tus dedos, durante unos 10 segundos, y suéltalo. De nuevo presiona, y suelta. Vuelve a presionar, y a soltar. Repite esta acción, tres veces. Protocolo de antitoxinas, los siete puntos. La siguiente imagen les dará una idea de la ubicación de estos siete puntos. En la planta del pie derecho, justo en el centro del pie. En la región temporal derecha. En la palma de la mano izquierda. Codo izquierdo. El índice de la mano derecha. El índice de la mano izquierda. El centro de tu frente. Querida familia de la tierra, esperamos haberles sido de alguna ayuda. Les agradecemos su continua atención y dedicación a sus brillantes servicios, que les garantizan los saltos a su entorno original, a los reinos más luminosos, de este universo. Somos tu familia espacial, somos los pleyadianos, en compañía de los arcturianos, y les entregamos este mensaje con gran alegría. Acebo. Venimos a través de Gabriel RL. La difusión y circulación de este mensaje son altamente recomendables. Ha llegado el momento de irradiar en una escala más grande, a estas nuevas energías, portadoras de alegría. La difusión y circulación de este mensaje son altamente recomendables. La difusión y circulación de este mensaje son altamente recomendables.